La 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 Una presencia estelar en Parodiando 2015 Paraguay Le digo una cosa, yo no sé si la gente de Parodiando Televisa México pudo tener una presencia de este calibre Lo trajimos directamente desde Miami Llega no, obviamente fuera de concurso Él no está participando porque está en otro nivel Está en otro level Señoras y señores presentación estelar en Parodiando 2015 por primera vez en la televisión paraguaya siempre lo quise tener en televisión siempre lo quise tener, nunca se daba ocurre que el calle es muy alto es un esfuerzo de producción juntamos plata entre todos hicimos una vaquita, lo pudimos traer señoras y señores, canta en vivo invitado en Parodiando 2015 y dice, recibimos a Ricardo Montaner a ver, a ver, eh, yo no quiero escuchar a todo el mundo a ver la manito, a ver, eh, eh, bien a ver, sabor, la manito, eso todo el público ahí atrás, bien bonito, eh dice, deja la que caña la vida es corta con alegría tuve el reto que más te importa sabiendo ser feliz en Carlos sabría tristeza ni pesimismo podría sonreír bailar en la calle y cosa bella grítale al mundo yo soy feliz yo soy feliz, a ver, todo hay el curado con la manito que hace así dice, soy feliz vamos todo soy feliz eso, limpia para brisa vamos que la vida es una a ver aquí, a ver aquí soy feliz eso a ver que no escucho vamos que la vida es una fiesta aquí con Mar mira como baila aquí José, estoy aquí, aquí aquí estoy dice, a ver, dice y a donde vas muchacho con esas caras grites deja el despecho por la muchacha que conociste sonríe un poco más a ver, muestren los dientes todo así los dientes ven a la esquina que la parranda ya está caliente baila en la calle y cosa bella grítale al mundo yo soy feliz con la manito otra vez otra vez la manito y dice soy feliz eso soy feliz ahí va vamos que la vida es una fiesta y señor aquí soy feliz soy de eso vamos que la vida es una fiesta y ahora tendría que venir el corito viene ahora van a hacer el corito aquí conmigo José José y Mar vengan acá que viene el corito de mar fíjate despacito despacito conmigo soy feliz soy feliz soy feliz soy feliz vamos que la vida es una fiesta vamos a ver soy feliz vamos soy feliz vamos vamos que la vida es una fiesta es una fiesta bien bonito que grande Ricardo Montaner se nos fue Feliciano para atrás pero José venga por favor llévenlo a José Feliciano se nos fue para atrás como le va a Ricardo Montaner bienvenido que bien bonito chiquito bonito chiquito que bonito chiquito bueno está bien bueno gracias por venir le digo una cosa primera vez que tenemos a Ricardo Montaner cantando en televisión aquí en Paraguay para mi es un orgullo Ricardo muchas gracias es una alegría haber venido yo ya te venía virtiendo yo ya te venía yo ya te venía yo ya te venía yo ya te venía pero la gente no me entiende cuando hablo yo no me entiende la gente no sabe cuando no me entiende mira 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 como será que no me entiende yo tengo un restaurante en Miami yo tengo un restaurante en Miami tengo y luego traigo a un amigo mío y me dice oye Ricardo puedo entrar al restaurante si hombre entra y dice no yo tengo miedo porque tiene los dos perritos yo tengo dos hermanos de este tamaño los perritos claro dos cosas así de grandes y le dije entra no hace nada no pues mira que esos perros son no entra no hace nada pero mira entra no hace nada lo destrozaron los dos hermanos me dice pero eres tarajo me dijiste que no hace nada no no ha encenado no ha encenado no se entiende yo hablo así repito no ha encenado no ha encenado no ha encenado si si ¿dónde va mi gente para dónde va ¿cómo sigue? perdón perdón usted me está avanzando usted sabe esa canción la conoce pero si claro la conozco me llamaron porque se está casando aquí en Paraguay hay que hay que me tienes que pagar esa canción yo la nunca me pagaron usted me dedicó esa canción a mí no no la dediqué me dijeron que tenía que hacer y me iban a pagar nunca me llegó el cheque nunca se la pagaron al final nunca me llegó el cheque no aunque se esperaba un cheque chiquitito bonito pero no llegó nada pero usted me despertó a mí del sueño que tenía yo te desperté estaba estaba hacía ahora ya desde las nueve y media de la mañana hasta las cinco y media dormiste más o menos más o menos yo te llamaba Kike 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 te hacía así en el hombro no no que no se confunda no no porque si Kike 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 ¿qué me estaba haciendo? no no eso lo hice más temprano no claro con mi mujer yo tengo mi mujer Marlene mi mujer Marlene los chicos claro la conozco por supuesto mi mujer Marlene los chicos muy linda canción la última que hizo con su hija los felicito es hermoso yo siempre mira ahí está para que tú la bailes como bailo yo muchacha bonita buena canción tuve muchos hijos cuando era chiquitito bueno perdón Ricardo Monta usted no conoce al señor Aníbal Pachano que está en la mesa del judío lo amo es mi ídolo Aníbal Aníbal es mi ídolo lo amo siempre pero se conocen ustedes con Pachano por supuesto si por supuesto ¿cuántas veces estuvo Kike mira lo conozco me voy a saludarlo ahí a todos a todos los quiero a todos a ver voy a ir acá mira que soy guarda no se caiga Ricardo por favor pensé que hacía de Feliciano ¿cómo estás Aníbal? pero qué placer es mi ídolo es mi ídolo yo por qué no puedo porque tengo estos películos si no salía Galera como él un gran artista bueno muchas gracias Aníbal igualmente él lo mejor él le gustó con Cachita en Buenos Aires si así es así es Ricardo le presento a la señora Leticia Medina también el jurado están iguales pueden hacer un grupo ustedes los zapatos mira mira un poco están en composé me gusta sí qué lindo estoy enanico yo también esto ya encontraron un poquito bueno Ricardo también está el señor Emilio García la señora Vivi Landon le presento el jurado tan enamorado que así la noche dura un poquito más un poquitito más gracias Ricardo porque se quedó preciosa porque se quedó maripita así ¿cómo le va a usted? yo lo conozco usted no era del dúo Pimpinela era de los Hobbies de los Hobbies de los Hobbies el del señor de los anillos pero si es más alto este es más alto claro más alto y ella bueno ella qué puedo decir permítame es una reina es una reina besame la boca no 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 porque me van a pegar después ¿cuál es el caché de usted? ¿cuánto cobra acá en Paraguay? porque siempre dicen que los artistas vienen y nos llevan toda la plata Ricardo escúcheme una cosa quiero que me haga breve por favor un pedacito un tema para cada uno arrancamos con la señora Vivi Landó venga acá por favor breve quiero que le dedique lo que pasa es que Emilio preguntaba porque ya sabe que cobré 500 dólares y la cena ya sabía ¿no es así Emilio? dedíquele 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 por favor a la señora Vivi Landó breve un pedacito y llevarte a la cima del cielo muy bien perfecto así está ya está bueno al señor Emilio García por favor a Emilio García que lo veo vamos negro pa' la conga mira que estoy embullado qué carajo es embullado nunca supe yo que es embullado a la señora Leticia Medina Leticia bueno ya se lo canté recién tan enamorado que así la noche dura guarda no no sí perdona no es que me pongo yo canto esta canción guarda lo que le va a dedicar el señor Pachano no tenga cuidado le voy a dedicar lo que cante con él oye me cachita tengo una rumbita pa' que tú la bailes bueno Ricardo Ricardo por favor quiero que se quede con nosotros toda la noche con el señor José Feliciano con Marc Anto y en el link de los famosos gracias una fotito una foto una selfie tú no tienes yo no traje cámara después nos hacemos después nos sacamos bueno para hacemos un paréntesis fuerte aplauso para el señor Fernando Ramírez por favor un maestro fuerte aplauso para él porque Fernando Ramírez es un maestro muchas gracias gracias me pareció verlo en la apertura de este programa estuve allí sí estuve amanecí contigo Kike no bueno todo haciendo todo haciendo por favor se queda con nosotros Ricardo Montanet